Amigos, ¿cómo están? Estamos en la casa de la dedotadora. Yo soy Cara. Yo soy Checo. Y con nosotros está Ana. Y estamos en esta ocasión jugando con Emotions aquí en la casa de la dedotadora. Y es un juego que se puede jugar con reloj de arena, pero por el bien del corazón de una servidora. Es verdad, es verdad. Si quieren saber cómo se juega... ¡Listos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡No, dale! ¡No, por favor! ¡Aquí está, que nos bajamos! ¡Aquí está, que está! ¡No, gracias, producción! ¡Ya, vine! ¿Ya? ¡Va! Y ahora, entonces, con... ¡Aquí está, que se ve bien! ¡Uno! ¡Uno! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, pero ya empezamos! ¡Nada! ¡No, dos, tres! ¡Ah! ¡No, dos, tres! ¡Ah! ¡Una! ¡Ya! ¡Gané! ¡Uy! ¡Uy! ¡Nada! Uy, falta la vuelta! ¡Uy, cajada! ¿Y ahora qué me dirá con el sanguino? ¡Ay! ¡No, dos, tres! ¡Aquí está, dos! ¡Uy! 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 ¡Uy, cuya! Soy amarillo, uno, dos, voy a usar un cachetito ¿Listos? Listo Una, dos, tres Listo Otra vez Listo 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 Esto mismo Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Dos Venga Ok Ok Uuuu Ya ¿Claraste? Ok, para aquí Listo Una, dos, tres Una más Va, nos damos ahora más Venga Una, dos, tres Tres Ok Cuatro Listo No 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 Ya Ya La idea final es obviamente el que logre dar toda la vuelta al tablero, es el ganador, en esta ocasión hicimos para tener más tarjetas, ganador, evidente que ganador, ganador, pero que tal, bueno, ahora si les explicamos, obviamente la tarjeta que sacamos es la que nos va a indicar que cada de los dados tenemos que tener para poder participar y para poder ganar, ¿no? Entonces en este caso, con los dados que tenemos, obviamente los ocho, tenemos que colocarlos y en el momento que los tengamos ya se avisa y se va a poder sacar una ficha que está dentro del saquito y la que nos indica la cantidad de espacios que vamos a hacer dentro del tablero, también es muy importante poner una de estas tarjetas que traen el siglo de interrogación, entonces ahí es libre, les ideas que cara del dado es la que vas a utilizar, es increíble, la verdad. Y por ejemplo, se me acaba de ocurrir, sí, porque a veces con los dados salen, por ejemplo, ¿no? Que salieran seis de estos, yo puedo optar por hacer los ocho dados de este mismo porque este es libre. Sí, exactamente, sí. Ah, miren, es una cosa muy buena, aparte, bueno, no sé, a ustedes les pasó, por ejemplo, con este tipo de caritas, de repente yo me confundía con estas, que siento que se parecen mucho, o la enojada con la sonriente, como que solo veo rápidamente las dos más grandes y entonces como me equivoco. Justamente yo tenía que dividir como que, si está enojada o triste, ok, si está enojada, está triste, ok, ya, ya de ahí como que empezaba a sacar otros filtros para saber si era o no. Pero además a mí lo que me pasó también es que lo que me pongo atención, veo cables, y me empieza a dar ese cosa de no, está muy rápido. Ajá, creo que es un juego muy bueno para trabajar con eso y con la toma de decisiones de no pensar las cosas tanto porque entonces ya no tiene ningún sentido jugar. Eso es muy bueno en el desarrollo creo que de cualquier persona, no nada más de los niños. ¿Para qué te pones a mí que puede funcionar? Aparte de que tenemos el juego de que vamos a observar las caritas, como decían, que a veces nos confundimos con las caritas, pero si estamos viendo las caritas como las vamos a manejar, podemos hacerlo. Aparte de que es un juego donde vamos a retar con otros oponentes, estar jugando para poder ser un poco más extenso la presión, ok. Nos ayuda mucho lo que es competir nosotros mismos con los otros jugadores, ¿por qué? Porque nosotros vamos a darnos cuenta si somos capaces de hacer y fijarnos bien exactamente de tomar esa decisión como jugadoras. Sí, eso es muy bueno y por ejemplo cuando ya, no creo yo adulto, sino ya cuando lo hayamos jugado muchas veces ya podemos, si nos hacemos muy buenos, usar el relojito, ¿no? Porque si no precisamente puede estresarlo, bueno puede estresar al jugador y alguien que no esté acostumbrado a tomar decisiones rápidas o se frustre con facilidad, empezar con el reloj puede no ser tan buena idea. Así es. De hecho aquí yo tengo un comentario para todos los clientes y todo eso, y para nosotros jugar, el reloj lo podemos ocupar como opcional. Si ya tenemos la habilidad para estar jugando, pues ahora podemos ponerlo en este. Si vamos a jugar con pequeños, sin el reloj, ¿para qué? Para que el pequeño pueda hacerlo y vaya a su ritmo. No, igual ya está, ya después el reloj lo, para un reto, ¿no? Exactamente. Reto, reto, bueno si de por sí ya es un reto ver quién gana entre los cuatro, ya es un reto de poder acabarlo antes del tiempo. Pero incluso podría ser si son, no sé, tres, si se hacen varias rondas, por ejemplo, toda una tarde jugando Emotions, al final los dos mejores de una ronda, por ejemplo, ya podrían ser a contratiempo. Exactamente. Y eso acorta los tiempos de que volvamos a tener una ronda especial. Eso podría estar lindo. Ay, pues que les pareció. Emotions es un juego muy, muy, muy dinámico. Bueno amigos, lo encuentran aquí en la casa de la educadora. Así que no se lo pierdan, búsquenlo, cómprenlo y seguramente van a poder divertirse. Divertirse, obviamente, sacar muchísimo su energía y sacar el estrés, que es algo muy importante. Y que recuerden que es para todas las edades, ¿vale? Sí, de dos a cuatro, a tres. De siete añitos. De siete añitos en adelante. De siete añitos. Toda la familia por esto, ¿vale? Muchas gracias chicos. Gracias. Gracias a ustedes. Yo soy Chaco. Yo soy Cara. Y esto fue Ulises. ¿Alguien? Y esto fue algo más para juegos, juguetes y coleccionales. Gracias.